Gracias. Señoras y señores, buenas tardes. Como presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Augusta firma, doy la bienvenida a todos los que presenten y agradezco muchísimo vuestra presencia hoy aquí. Dentro de la programación de actividades que las Amas de Casa tienen por este año, hemos querido resaltar la conferencia que hoy vamos a tener el placer de escuchar. Porque es un tema que queremos gustar mucho, ya que destaca una vez más la importancia de la mujer en la sociedad. Quiero dar las gracias a Paco Laguna por acceder a nuestra petición y sabe que desde este momento puede contar con mi sinceridad. Gracias. Gracias. Igualmente, en nombre de nuestra asociación y del mío propio, agradecemos la colaboración recibida de personas y entidades que han hecho posible esta conferencia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Como actos culturales que tenemos preparados, y empezando, porque tenemos aquí un libro cultural que os va a gustar mucho a todas, porque se va a presentar hoy como también acto cultural, donde se van a reflejar cantidad de fotografías de la muerte de Manolete, con su madre, con su hermana, con todo, que es muy fuerte, pero que si alguien lo quiere comprar, pues este es el momento que se va a presentar para que el que quiera tener un recuerdo pueda tenerlo. Muchas gracias. Cedo la palabra a este señor que está pidiendo. Y gracias. Buenas noches a todos. Cuando todavía suena el último portonazo de la temporada que acaba de terminar, cuando todavía nos lamentamos de la poca actividad taurina que acartela nuestra plaza en el coso de Pinichi, y empezamos a dar la bienvenida al tardío invierno, la Asociación de Amar de Casa Augusta Firma organiza esta interesantísima conferencia. Una asociación de Amar de Casa que nace sobre el año 1977-1978, donde un grupo de mujeres empezaron a reunirse para organizar a las Amar de Casa, recogiendo sus inquietudes, interpretando sus aspiraciones, donde se reúnen para cambiar impresiones, charlar, adquirir conocimientos, asistir a conferencias, charlas, coloquios, manualidades, excursiones, visitas a museos y exposiciones, y un largo etcétera, olvidando durante unas horas el trabajo diario y el aislamiento que imponen las tareas del hogar. Pasados los años, se constituye la Asociación, sobre el año 1981, con el nombre de Asociación Amar de Casa Consumidores y Usuarios Augusta Firma, y sus principales objetivos son promover la formación integral de la mujer para capacitarla y que pueda desarrollar sus funciones y actividades que la sociedad actual demanda de ella. Creando la solidaridad entre las mujeres para ayudarse mutuamente en los problemas personales, familiares y orientándolos en cuestiones que se plantean. Mujeres incansables, donde sus horas de trabajo y cariño en todos los eventos que organizan se palpan. Hoy nos reúnen en tan bello marco como es nuestro Palacio de Navegí, Monumento Nacional Declarado, y donde todos vamos a disfrutar de este entrañable acto tan cariñoso. Nunca he presentado un acto tan importante y tan bonito como este. Es más, nunca he presentado ningún acto. Pero pretendo salir decoroso del mismo, aunque es verdad que nunca soñé un debut con tan importante ilustrado como es el caso del ecijano Francisco Laguna Menor, Paco Laguna, en el ámbito literario de la Toromaquia Mundial. Paco Laguna nace en nuestra hermosa ciudad a las 4 de la tarde del sábado 8 de mayo de 1948, en el número 23 de la calle Vendaño. Es hijo de José Laguna Ulloa y Francisca Muñoz Luque, su padre natural de Écija y su madre natural de la localidad cordobesa de Villa del Río, donde reside actualmente Paco Laguna. Este astigitano ha paseado el nombre de Écija como conferenciante y autor literario por todos los rincones del mundo taurino. Es muy importante destacar que posee el más importante archivo mundial gráfico sobre Manolete, del que ha visto la luz hasta ahora cinco tomos con más de 5.000 fotografías. Pero es que además Paco no solo es coleccionista, sino que también conferenciante, creador y propietario del Museo de Manolete en Villa del Río. Por ello, conocedor como nadie del mito de Manolete, a Paco Laguna se le debe reconocer que es autor del milagro que supone hacer verdaderamente inmortal tantas piezas extraordinarias sobre el califa cordobés, habiendo sabido reflejar en todas sus publicaciones, con una exquisidad suprema, todo el amor al toro que siente y sentimos en nuestra tierra. Como muy bien ha recogido Paco Laguna en una de sus numerosas publicaciones, quien, para orgullo nuestro, es nacido en esta astigia y trimilenaria, y así aparecen todas sus publicaciones. Además de todo lo anterior, a modo breve de semblanza, por el que no he dado tantos elogios, les digo que Paco Laguna es el autor de libros como Carteles que hicieron historia desde 1861 a 1947, Historia del trofeo municipal de Manolete, Manolete nacimiento de un mito, Tauromaquia de Cañero, El toreo en el puerto de Santa María, pero Paco Laguna, en su afán de divulgar sus conocimientos taurinos, siguió su caminar literario y publicó también Toros en Cáceres, Fiesta mayor en Sevilla, y autor del pregón taurino de Linares, así como comisario de la exposición itinerante sobre Manolete, que está recorriendo la geografía española. Y como conferenciante, con solo destacar el último triunfo cosechado en nuestra ciudad, su ciudad, por la magistral conferencia que diera ya por el mes de abril de este mismo año a los pies del Cristo de la Salud en su iglesia de San Gil, un marco incomparable, sobre la devoción de Manolete, y tras ese sonado triunfo, repite hoy en esta ecija trimilenaria. Por todo lo anterior, para mí es un auténtico orgullo presentar hoy ante ustedes, otra vez, a Paco Laguna, y lo hago deseoso de que ofrezca esa conferencia, esa hermosa faena literaria llena de templo y torería, que estamos todos deseosos de hoy, bajo el título de Madre de Torero. Suya es la palabra, Paco. Muchas gracias. Me siento como pez en el agua, o mejor todavía que pez en el agua. Me siento un niño, y cuando uno es niño, es quizá la mejor edad que uno puede tener, porque todo te parece bien. Sinceramente, Dios me trajo al mundo porque así lo hizo en esta naturaleza, a través de una mujer. No hay cosa más bonita, no hay escena más bonita en el mundo que una madre dándole el pecho a su hijo. Esa escena es incomparable. Para mí, el respeto a una mujer lo tengo siempre presente en mi madre, porque ya lo dice el refrán, que madre no hay nada más que una. Todo aquel que elogia a su madre está elogiando a lo más puro, a lo más eterno, y a lo más esencial de la naturaleza, créanme ustedes. Aunque el macho es un gran protagonista, la hembra es la que de verdad le da sentido a la naturaleza. ¿Por qué? No hay cosa más bonita que, por ejemplo, somos animales y no interpreten lo mío como animales, que lo somos. Pero hay nada más bonito también que una gallina cuando esos pollitos que también está el gallo, pero no sé por qué circunstancia, esa gallina es la que enseña a picotear, esa gallina es la que calienta, esa gallina es la que alienta, esa gallina es la que no abandona, y en cambio el gallo, que parece el rey de la selva, pues está allí como un tontorrón y ningún pollito le hace caso. Todos detrás de la madre. Es decir, que nosotros, los varones, somos quizás, 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 los que deberíamos mucho más elogiar a la mujer porque todo el mundo lo sabe, si en una casa por H o por B hay una tragedia y desaparece uno de los miembros fundamentales como es el marido o es la mujer, si fallece la mujer y hay hijos por medio, la tragedia puede que incluso sea gigante. Pero si por H o por B en una familia es el padre el que abandona el hogar por las circunstancias que sean. Con mucha más facilidad saldrá esa familia adelante. Por eso, deceso débil nada. Dios ha dotado a la mujer de unos dones tan importantes. Yo que soy padre de familia, tengo hijas, tengo hijos, siempre le digo lo mismo a mi hija, que no te digan nunca que eres como un hombre. Eres mucho más que un hombre. La mujer por sí, por naturaleza, tiene una intuición, tiene unos valores que quizás ahora se le estén reconociendo mucho más, pero créanme ustedes que cuando a mí me invitaron a hablar en una asociación de mujeres yo no sabía de lo que tengo que hablar porque lo mío es hablar de toro y no hablar de una sociedad que está ahora dentro de una revolución y dentro de unas connotaciones que incluso a mí me molestan porque el valor eterno de la mujer no se le puede nunca comparar con el hombre y créanme ustedes lo digo con el mejor sentido. Hay una diferencia enorme entre el hombre y la mujer y para mí los valores eternos los valores eternos de una mujer eso de engendrar eso de llevarnos a nosotros en el vientre durante nueve meses eso de darnos a luz y como he dicho miren ustedes y le voy a decir que hace un testimonio mío yo me fui de ese ya con 15 años y no les miento lo que les voy a contar quizás no lo saben ni en mi familia me fui muy joven y en aquellas fechas de los años 60 en Barcelona una ciudad muy industrial como ustedes bien saben naturalmente aquí está María que da testimonio de ellos que por ella yo me fui a Barcelona y como yo le he dicho ahora tú eres la culpadora de que yo me haga un medio hombre si lo soy porque ella fue la que me colocó en Barcelona con 16 años en el año 63 menos mal que hay un testigo bueno pues en aquella sociedad de una Barcelona industrializada donde la mujer ya empezó a coger un protagonismo muy alto la mujer trabajaba no como aquí fue un mundo diferente cuando yo pisé aquellas tierras pero me di cuenta de algo que incluso luchamos un grupo de personas de amigos de que cuando la mujer daba luz naturalmente porque la sociedad lo requería porque el trabajo lo requería eran otras normas las que había pues a las mujeres a la mayoría de ellas eso gracias a Dios ya ha desaparecido pero le ponían una inyección para quitarle la teta porque esa mujer no podía creer en el niño porque estaba trabajando y tenía otras cosas por medio eso muchos se recordarán de eso eso no hace tanto tiempo un grupo de gente y yo era un chavalillo joven íbamos por los hospitales mentalizando a las madres que no hicieran eso que aguantaran como fuera pero que no le quitaran ese placer que tiene el hijo de que la madre le dé el pecho y lo amamante naturalmente era una cosa en vano y de loco que al final tuvimos que deshacernos porque eso en una ciudad industrializada era casi imposible por eso yo les decía a ustedes que no nos pueden comparar nunca que eso no lo vamos a tener nunca los hombres y eso nunca se lo podrán quitar a las mujeres ese don divino que tienen de engendrar madre mía no sé lo que se entera una mujer pero yo no hay escena más bonita que la que le dice usted una y mil veces las tengo que repetir pero a lo que es el tema cuando a mí me invitaron a una asociación digo nunca yo nunca me van a invitar a una asociación de mujeres a dar una conferencia quizás si yo me la preparo y dirigiera mis sentimientos hasta podía decir cosas que no quiero que estén en mi boca por los elogios y por los maltratos y por como la sociedad ha llevado a la mujer hasta ahora que gracias a Dios esos valores no debemos adulterarlo con el progreso no debemos olvidar las raíces profundas de la mujer porque los árboles es verdad que ahora nos dejan ver el horizonte pero hay que tener mucho cuidado con el horizonte y no dejarnos caer en un precipicio los valores eternos de la mujer tenéis que defenderlo desde la base y esa base hoy yo os la voy a traer aquí en unos sentimientos en unas mujeres en una sociedad que ya tiene siglos de historia y está dentro de nuestra cultura yo no podría aquí hablarle de otro tema que es de una madre de un torero porque estamos entre mujeres y me invitan una asociación de mujeres a la que yo respeto porque hay que ver también el lujo que es trabajar para los demás y como nos han puesto como antiguamente los niños con los niños y las niñas con las niñas pues me gusta me gusta la distinción que ustedes han hecho aquí y parece que hoy día esto no se lleva yo no la he hecho desde luego la organización en la que la ha hecho yo la estoy viendo pero aquí estamos como los niños con los niños y las niñas con las niñas y eso demuestra señora presidenta que usted sigue creyendo que tan iguales no somos bueno de casualidad hay muchas casualidades en la vida yo hoy Dios siempre me regala mi algo creenme ustedes que yo nunca me he negado a dar una conferencia cuando está por medio en Manolete porque yo la verdad que yo lo que puedo hablar es de toro si puedo hablar algo pero a mí siempre me premia Dios de alguna forma siempre siempre un día por una cosa otro día por otra pues fíjense ustedes para ustedes no tendrá significado pero la vida está llena de detalles los detalles de la vida es lo que hay que valorar y saber verlo porque muchas veces pasa el tren y tú no te das cuenta pero el tren ha pasado hoy en esta puerta de este monumento nacional que yo me acuerdo perfectamente de niños que yo desde por eso le he preguntado a las chicas si esto era en las cuadras porque yo me acuerdo perfectamente de niños que yo pasaba por la puerta de aquí y veía los caballos no sé los caballos dónde estarían pero que yo me acuerdo que yo pasaba por la puerta y los caballos se veían pues en esta puerta que yo he pasado tantas veces de niño pues me han dado créanme ustedes ya ustedes no me tienen que agradecer ni mucho más el por qué estoy aquí el por qué no estoy aquí hoy a mí ya Dios me ha premiado con algo que va a formar parte de la historia primero mía y luego de mi museo ¿por qué? es muy insignificante pero para mí muy emotivo y muy significativo una señora que yo es la primera vez que la veo me dice mire usted que llavero más bonito y veo que es un llavero y me enseña Manolete Manolo Caracó y la pastora Imperio digo que bonito nada pero esta señora le da la vuelta y resulta que el llavero no es ni más ni menos que el cartel anunciador de esta conferencia es mucha casualidad porque yo tengo más de 5.000 fotos publicadas y qué casualidad que la conferencia que yo voy a dar hoy está enmarcada pues digamos en un marco de oro esta señora yo se la he pedido porque yo soy un loco de esto digo señora dígame usted dónde se puede conseguir esto no esto me lo han prestado y no se lo puedo dar ¿de acuerdo? no se las gestiones que habrá hecho pero esto ya está en mi bolsillo y ya de aquí no va a salir motivo pues el agradecimiento al que yo esté aquí con ustedes la madre de un torero vamos a entrar ya en el tema porque ya ya el toro ya lo hemos plaseado mucho ahora vamos a ir a las faenas ya hemos hecho el brindis ahora hay que rematar la faena la madre de un torero miren ustedes en el año 57 la fiesta de los toros nuestra cultura porque tenemos que ver que la fiesta de los toros es totalmente cultural pues resulta que quiere darle un homenaje a la madre de los toreros en el año 57 los organizadores dicen bueno pero a qué madre le vamos a dar un homenaje para que la otra no se moleste porque si le damos un homenaje a la madre de fulanito a la de menganito y caen en la cuenta que hay una señora que hay la madre de un torero que puede estar representada por muchos matices y aciertan en pleno y recurren nada más y nada menos a que doña Angustia Sánchez Martínez la madre de Manolete le dé la autorización para que ese homenaje se le haga a todas las madres de los toreros pero que sea ella la representante que sea ella la que esté allí sentada y a la que de verdad se le diga lo que es la madre de un torero naturalmente doña Angustia Sánchez accede a ello cuando a mí me invitaron a dar esta charla se me vino a la memoria porque todo está inventado y no hay cosa más bonita que cuando hay algo que a ti te gusta no envidiarlo sino llevarlo a cabo estos señores tuvieron un gran acierto naturalmente este acierto yo tenía que cogerlo ahora también señora Presidenta es un gran acierto en una éxija donde hay tantos toreros y naturalmente cada torero tiene su madre hoy aquí le vamos a rendir un homenaje a todas las madres de los toreros jesijanos y permítanme ustedes que sea también doña Angustia Sánchez el eslabón la protagonista y la que nos diga a través de su historia lo que es ser la madre de un torero ustedes estoy seguro que lo van a entender y lo van a comprender porque si yo tuviera que hacerle un homenaje a cualquier madre de los toreros actuales y de los que han pasado ya que gracias a Dios nuestra historia taurina se remonta también a siglos de historia pues cometeríamos esa misma injusticia que no querían cometer aquellos organizadores en el año 57 la madre y volvemos incluso al reino animal es la que marca el carácter la madre aunque parezca mentira es la que sella a fuego lento lo que en sí el hijo luego puede dar de sí en muchos matices no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir porque hoy día gracias a Dios esto ya está sobrepasado pero se dice que los artistas que las personas que tienen una vena un tanto femenina que los genes femeninos están un poquito por encima de los masculinos son mucho mejores artistas tienen mucha más sensibilidad porque esos cromosomas femeninos le dan un algo que no le da el masculino y dicen que están muy tocados con mucha sensibilidad estos artistas que tienen esos cromosomas más elevados en Manolete su madre desde el principio doña Angustia Sánchez fijaros el nombre que no se le olvide el nombre de Angustia esta señora nació en Albacete por circunstancias de la vida porque el padre era ferroviario lo trasladan a Córdoba y ella su juventud su madurez pues la tiene en Córdoba naturalmente un ferroviario en aquella fecha estaba muy bien visto porque estaba en pleno apogeo lo que era montarse en un tren por las circunstancias que sea esta señora muy guapa muy elegante con mucho carácter de Albacete como hemos dicho pues no se sabe por qué con la cantidad de mujeres guapas que hay en Córdoba pero resulta que un señor con dinastía de toreros como era Lagartijo el chico hijo de Juan Molina y sobrino de Rafael Molina Sánchez primer califa del toreo se enamora de una mujer de Albacete de Angustia Sánchez Martínez ahí ya empieza la historia en que esta señora se casa con un torero de dinastía como son los Lagartijos imagínese usted el lujo de la época coches de caballo para la boda y luego un torero pues con mucho prestigio las circunstancias de la vida a esta mujer con dos hijas nada más le arrebatan el marido Rafalito Lagartijo chico muere de tuberculosis una enfermedad también muy de la época esta señora se queda viuda y con dos niñas ya empieza el calvario de lo que esta mujer va a hacer durante la vida que no debemos de perderlo de vista el carácter la fortaleza lo que esta mujer fue para ejemplo de la sociedad nos lo vais demostrando y si yo soy capaz de ponérselo ustedes sobre el mante naturalmente ya una viuda ya es difícil en aquella sociedad que se vuelva a casar hombre difícil puede casarse pero ya una viuda con dos niños y la familia tal y la familia cual total que el destino de las personas quieren que a esta mujer de nuevo se enamore de ella otro cordobés y otro matador de toros Manuel Rodríguez Sánchez pues esta mujer accede al matrimonio por segunda vez con otro torero un poco más modesto pero no dejaba de ser un matador de toros a partir de ahí la historia de esta mujer si ustedes la analizan bien empieza a organizar su casa empieza porque ya el capital cabía se viene abajo hay unas casas en Santa Manera que ella vive del arrendamiento pero el nuevo matrimonio da tres hijos más y naturalmente ya eran cinco o seis hijos en aquella fecha era difícil pues miren ustedes por donde cuando el hijo menor que toma el nombre los dos apellidos y con el tiempo el apodo de su padre porque ella es Angustia Sánchez Martínez y el padre es Manuel Rodríguez Sánchez resulta que se cruzan los apellidos y el padre y el hijo se llaman igual Manuel Rodríguez Sánchez cuando este niño ya tiene cuatro cinco años de edad había nacido en el 17 sobre el 23 por ahí por las circunstancias de la vida doña Angustia Sánchez Martínez se vuelve a quedar viuda con una tropa de niños y teniendo que sacar a la familia adelante esta mujer pues imaginaros lo que tuvo que hacer en aquella sociedad para sacar adelante a la familia al poco tiempo uno de los hijos el único varón porque entre comillas que no se nos olvide que ya se le habían muerto dos maridos y un niño de un año que tomó sosa cáustica fijaros la historia la historia que lleva esta mujer por delante el niño era del primer matrimonio y cuando va creciendo la familia solamente hay un varón que es Manuel todos son niñas del primer matrimonio y del segundo pues cuando el niño va teniendo ya uso de razón le da por decir que quiere ser torero en la casa no había recuerdos porque esta señora lo había quitado todo y cuando parece que le daba más fario esta mujer llegó incluso a pensar de que le había tenido mala suerte el casarse con torero porque hombre que se le muere el primero bien pero es que el segundo también se le muere el joven ella ya desiste de volverse a casar naturalmente en la casa no hay recuerdos ninguno de torero ella lo quita todo de en medio tan solo se conservan dos cabezas de toro y son las dos cabezas de la alternativa en Madrid de cada uno de los esposos tanto de lagartijo como de manolete es lo único que este niño ve en su casa no ve trajes de luces no ve fotografías él solamente ve dos cabezas de toro doña Angustia lo había quitado todo de en medio es más cuando el niño dice que quiere ser torero pues aquello es una barbaridad lo mete en el colegio de los salesianos no había forma de que el niño oyera hablar de toro doña Angustia hacía todo lo posible una mujer con una educación con un sentido al único varón naturalmente en aquella fecha la mujer representaba menos en la sociedad una mujer podía no tener estudio y no pasaba nada pero si al niño se le podían dar estudios era mucho mejor ahora no es así gracias a Dios pero antes para qué va a estudiar si se casará y el marido tiene que mantenerla el niño lo llevan al colegio de los salesianos el niño no se le puede oír hablar de toro y si algún amigo en Santa Marina le habla de que toro la madre es la primera que lo quita de en medio pero fijaros el carácter de esta mujer la fe de esta mujer después de todo lo que llevaba pasado una mujer que crea en Dios profundamente y una mujer que le metió a su hijo esa adoración ese respeto y ese amor a lo divino porque esta mujer se encomendaba a lo divino siempre todo lo dejaba en manos de Dios pues esta mujer cuando ya su hijo empieza a desarrollarse como torero es la primera fijaros es la primera que lo mismo que no quería que fuese su hijo por nada del mundo en cuanto ya el hijo da el salto cuando ya el hijo se viste de luces y cuando ya el hijo ya pisa de verdad una plaza de toros es la primera en decirle al hijo niño porque no le decía nunca su nombre doña Angustia le decía siempre niño niño que no te ganen la pelea y la madre de Manolete custodió a Manolete cada tarde cada tarde porque se habla mucho del altar que ponen los toreros en el hotel eso dice la tradición naturalmente antes casi en todas las plazas de toro antigua las plazas mayores pues casi siempre había una capilla donde el torero rezaba antes de ir a la plaza pero esa capilla que monta el torero en su hotel dicen que los principios vienen porque la madre del torero cuando su hijo iba a luchar a jugarse la vida se quedaba en su casa rezándole a los santos de su devoción eso se dice que es siglos de historia la madre del torero se quedaba en la casa rezando por el hijo para que volviera pues nada más y nada menos que lo podía matar un toro pues de ahí también un poco nace esa capilla que monta el torero porque la madre luego se la transporta luego el hijo ve que la madre pone esas velas pone esas estampas de su devoción y el hijo luego con el tiempo se lo lleva también al hotel la madre del torero siempre ha sido una mujer normalmente no sé cómo decirle la palabra pero muy sufredora para ella porque el padre y le estoy hablando ya en general y de todos los tiempos el padre podía ir a lo mejor al tentadero podía disfrutar del hijo en los viajes podía ir incluso si había una recesión o una comilona no la madre del torero es la que la ropa el cuidado los detalles la salud el rezar el sacrificio el hacer hogar eso era la madre del torero todo lo demás ella lo rechazaba jamás eso ya es moderno pero jamás una madre de un torero ha estado presente en una plaza viendo jugarse la vida a su hijo jamás para bien o para mal ahora eso se ha roto pero antes la madre incluso incluso como estamos hablando de la madre de Manolete como ejemplo ese día de corridas de toro en la casa no se podía cantar no se podía bailar no se podía según que cosas es decir todo estaba encomendado en que Dios volviera a darle a ese hijo el triunfo y que regresara a su casa sin rajuño alguno fijaros que una mujer como organiza como vela por el hijo desde que sale de la casa hasta que otra vez vuelve o en el caso de doña Angustia Sánchez que este hombre Manolete que tenía tantísimos detalles le pone a su madre los mejores confores lo mejor de la época mármol cuartos de baño incluso se trae de México un frigorífico que eso no tiene importancia pero ustedes se imaginan lo que es un frigorífico en Córdoba en el año 40 y tanto no le pone el teléfono porque no quiere el hijo que a la madre le den una mala broma o una mala noticia a la que se presta el teléfono pues la madre esperaba cada tarde la llamada de un bar que era Paco Acedo en Córdoba el niño ha triunfado el niño ha corta oreja y entonces en la casa se respiraba otro aire otro ambiente porque ya el hijo había triunfado esa tarde y ya hasta la próxima eso solamente se da se da en el género femenino el hombre se pierde en otras cosas el hombre se pierde en otro motivo en otra ilusión la madre del torero no disfruta de ese triunfo porque tarde tras tarde es la que de verdad está velando por el hijo eso es así eso ha sido siempre así y en este reflejo en este tema la madre de Maruete es la que nos sirve de ejemplo porque miren ustedes hay muy pocas cartas va a ser la primera vez que yo en una conferencia lea algo porque yo siempre tengo la manía de que el día que yo tenga que hablar de Maruete leyéndolo ese día Paco Laguna ya no dará ni una conferencia más porque yo quiero que sea el corazón de Paco Laguna el que hable antes que nada para bien o para mal me da igual porque yo tampoco cobro por las conferencias y por muy mal o por muy bien que lo haga como no me pagan o tampoco creo que me cejan mucho creo yo pues como le iba comentando voy a debutar en mi pueblo nada mejor que debutar en su pueblo porque los toreros hombre siempre se han elogiado de que debuten con picadores o tomen la alternativa pues yo no he leído nunca en una conferencia mía pero es que no me atrevo a comentar lo que voy a leer no me atrevo porque tiene tantas cosas bonitas tiene tantos matices que merece la pena que ustedes lo escuchen si yo voy a saber leerlo porque se trata nada más y nada menos de una carta de las pocas que existen de Doña Angustia y otra carta también de las que existen mucho menos todavía y luego se van a enterar por qué de Manolete pues yo le podría comentar lo que la madre decía y lo que de tal y cual no ya le he dicho que no quería que fuese torero pero fíjense ustedes qué carta le escribe la madre de Manolete en el año 1940 es decir con un año de alternativa todavía Manolete no era nadie todavía Manolete no había roto como figura del toreo pero esta mujer si ustedes se fijan está marcándole al hijo lo que tiene que ser y está empezando para el toreo y ella no quería que fuese torero pero mire ustedes la exigencia y más todavía la delicadeza que tiene Doña Angustia en esta carta Córdoba 11 de agosto de 1940 querido hijo Manolo hace varios días estoy queriendo escribirte pero como para coger en casa al escribiente hace falta echarle un galgo hoy que lo hemos podido atracar no queremos dejar de hacerlo por Pepe está refiriéndose al apoderado de Manolete don José Flores camarada por Pepe cuando estuve en esta y por las conferencias sabemos goza de perfecta salud nosotros gracias a Dios nunca faltó en Doña Angustia el gracias a Dios y llevaba ya mucha tragedia encima como marcaba esta mujer y que constancia tuvo en toda su vida nosotros gracias a Dios estamos bien y aun cuando no lo creas acordándonos de ti en cada momento ya que ni escribes y todavía tardarás unos días en venir a estar con nosotros por eso queremos te retrates y nos envíe una foto para ver si se te conoce mucho la señal de la cara pues ya nos suponemos con lo presumido que eres a Manolete le dieron una cornada en Murcia y la madre le está pidiendo una foto para ver cómo ha quedado con la herida porque quiere verle la cara a su hijo porque ahora dice a continuación sabemos que como eres tan presumido la cantidad de veces que te mirarás al espejo al cabo del día pues con seguridad que en ese lado te habrás aburrido la barba de tanto tocarte como tienes ahora un ajetreo bastante grande es preciso esto un hombre no lo dice nunca el hombre dice tú entrena tú para aquí tú para allá pero este cuidado es de la madre incluso por carta el padre también lo puede hacer pero esto no se le puede olvidar a la madre nunca como tienes ahora un ajetreo bastante grande es preciso te cuides mucho y que los intermedios de las corridas tomes bastantes ponches pues no hay más remedio que estar fuerte para no caerse luego delante de la cara de los toros que gastan unos bromas algo pesadillas que no trasnoche y que seas bueno y que tengas mucha suerte pues a ver si el domingo das una gran tarde de toro cuidado eh que el domingo a ver si das una gran tarde de toro y era la que no quería que fuese torero que nosotros bien se lo pedimos a todos los santos lo que yo os decía todo el día constantemente incluso de su puño y letra hemos recibido la tarjeta de Guillermo que nos acordamos mucho de él Guillermo es el mozo de espada de Manolete que con el jaleillo que arma le dará muchos recuerdos como así los nuestros a Pepe y Fernando no te voy más a entretener ni ser extensa porque no quiero pierda esta el correo ya saben ustedes que cuando pasaba el tren se echaba la carta se entera que una cantidad de cosas es bonita la historia la historia documental es muy bonita con abrazos y besos de tus hermanos y niños recibe un gran y apretado abrazo de tu madre que no te olvida un momento angustia fijaros que carta a un hombre porque ya Manolete es un hombre que está ya jugándose la vida y es matador de toros como le dice que sea bueno que está velando por él que se está encomendando a todos los santos que se tome muchos ponches porque los toros dan unas bromas muy pesadillas eso se le ocurre solamente a una madre un padre no escribe esa carta hace otras cosas niños cuando te han pagado o cuanto esto o como tal somos más egoístas las mujeres es otra cosa es más delicadeza no sé cómo explicarlo se me llena la boca cuando digo una madre la mía gracia de Dios todavía vive mi padre por desgracia murió pero mi madre todavía vive entonces cuando uno lee estos capítulos cuando uno habla de la madre de un torero y tiene en la mesa esta carta te das cuenta de que así era siempre gracias a Dios no te olvidamos un momento cuídate los toros dan mala jugada te queremos mucho mándame una fotografía el padre no coge una fotografía el padre es capaz de irse con el coche y lo ve y a ver dónde está mi hijo no la madre dice mándame una foto hombre que te vea cómo está la cara que como sé que eres muy presumido a ver qué es lo que te has hecho en la cara con esa con la que te ha dado el toro esos son matices de que ahora incluso una madre sigue pensando lo mismo pero nos refleja doña Angustia la sensibilidad el cariño la delicadeza el tesón y sobre todo que para mí como fe que tengo y cristiano que soy no hay cosa más importante en este mundo que creer en Dios y que todo está en manos de Dios como ella lo dice gracias a Dios eso no se lo olvida nunca doña Angustia naturalmente yo le decía a ustedes que la madre la hembra en el género marca mucho el carácter marca mucho lo que el hombre va a dar un poco de sí porque eso que dicen en la cuna se mama tendría que decir en la teta se mama claro que es la cuna pero en esa cuna pone mucho más la teta la madre porque hay incluso una canción de Manolo Caracó de esos niños que se crían fuera del hogar cuando lo llevan a esos hospicios de esos cantares que hacía Manolo Caracó y es verdad dice que el niño que nace en la cuna que no ve a su madre no llama a persona alguna pero que el niño que nace en su casa no llama al padre llama a la madre siempre un niño cuando llora llama a su madre pues naturalmente eso se va transmitiendo de madre a hijo y ese carácter esa devoción por eso es importante que el hombre esté pendiente de los problemas naturalmente pero la que educa de verdad bajo mi punto de vista es la constancia es la sabiduría de la madre la madre que empieza al niño a enseñarlo a rezar la madre que enseña al niño a abrocharse los cordones la madre que enseña al niño a peinarse la madre que enseña al niño a vestirse la madre que enseña al niño a portarse bien ahora casi siempre a la limón pero siempre es la madre la que se levanta y permítanme ustedes que yo con esto no quiero hacer diferencia yo no quiero diferenciar pero si yo volviera a ser niño chico y yo llorara ahora está de moda y lo veo bien que lo mismo que se levanta la madre se levanta el padre yo como niño que soy le pediría a mi madre que cuando llorara que fuera ya la que viniera no es lo mismo ver a la madre que al padre por lo menos yo creo que es así porque se transmiten unos valores que irremediablemente no los podemos quitar de en medio estos valores de esta madre se reflejan también en este hijo ¿por qué? porque no hay más remedio Manolete se cría sin padre es más algunos no voy a decir la palabra de los que tachan a Manolete algunos imprudentes porque saben ustedes que cuando uno es famoso se habla de todo y de de aberraciones los españoles somos muy dados a que cuando muere alguien atacarlo en vida no hay quien se meta con él pero como muera te van a crucificar porque claro como los muertos no se defienden algunas veces somos hasta cobardillos pues con el muerto nos metemos Manolete incluso doña Angustia que tenía las hembras y el macho pues cuando venía Manolete de Torear y venía algunas veces tarde niño ¿cómo has estado? niño ¿de dónde viene? incluso me van a permitir unas cosas que no me gusta ni decirla pero es un reflejo de lo que esta mujer cuidaba al hijo dicen algunos comentaristas que conocían a Manolete y a su madre que incluso cuando venía Manolete sin él pensarlo y sin él verlo le olía a veces olía perfume y le miraba el forro de la camisa olía a su hija a veces olía perfume había con quien había estado en aquella fecha fijaros la delicadeza de esta mujer y más todavía Manolete le encantaba y a doña Angustia mucho más que su hijo aún siendo hombre buscara el calor de la madre y le gustaba dormir con su madre Manolete de mayor le gustaba dormir con su madre y naturalmente su madre mucho más él no había conocido el varón el padre por eso la matriarca también fue patriarca pero no abandonó la delicadeza de la mujer siguió siendo matriarca aunque faltó el hombre y ese carácter esa lucha esa constancia porque miren ustedes uno de los mayores problemas de nuestra sociedad y yo lo que estoy diciendo esta noche me estoy metiendo algunas veces los pimientos quiero que lo tomen como el refrán dice las palabras no son mal dichas sino son mal interpretadas Manolete en aquella fecha no era normal aquello un hombre que tuviera esa sensibilidad ese pensar en la madre ese estar siempre con ella pues le marca le marca ¿por qué? porque incluso no se atreve a dar un paso fundamental en su vida como es casarse fijaros la tragedia de Manolete está también muy 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 metida en la lucha de a quién quiero más a mi madre o a mi esposa eso se da en la vida de Manolete lo que pasa es que sería muy largo que contar y muy trágico para Manolete para la madre y para Lupe Sino vamos a ponerla ya también en su sitio porque ella ya que me voy a meter en el tema esta mujer fue muy valiente y algunos la han llamado de todo porque Manolete se casa ahora digo se casa porque yo me puedo juntar con una mujer y no pasar por la iglesia y la sociedad me da por casado en aquella fecha era imposible pero esta mujer dio el paso de vivir con un hombre sin estar casado y él dio el paso de vivir con una mujer sin estar casado con ella esto le creó muchísimos problemas que no vamos a entrar en ello en el primero el de la madre pero yo entro en el dilema de que este hombre se le monta para donde tiro y tenía 30 años y todavía no se había casado vivía con ella el respeto esa madre no sabía cómo resolver la papeleta por lo que fuera él vivía así pero no sabía cómo resolverla pero el cariño el matiz la delicadeza de esa madre se ve perfectamente en el hijo porque también voy a leer una carta de él y verán ustedes los matices que aquí se pueden sacar el respeto la devoción el darle sitio a la madre y me he saltado a la torera el problema de nuestra sociedad porque lo quiero reflejar aquí le decía que no me interpreten mal no es bueno no es bueno no tener y no pasar dificultades en la vida los problemas al género humano le hacen que maduremos la abundancia en no tener problemas el que todo vaya sobre rueda puede crearnos muchos más problemas de verdad os lo digo que cuando uno ve familias como esta toreros como este porque la historia quizás los hombres vienen para marcar a mí me ha tocado el aprender mucho de Manolete créanme ustedes mucho porque es un hombre que ha marcado época y las dificultades de esta madre las dificultades de este hijo que ya se le ha ido relatando y ya habrán tomado nota de todo lo que ha ido pasando han sido muchas pero que el barco siempre lleva el mismo rumbo el barco iba siempre con el mismo 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 rumbo la honradez la delicadeza la constancia el estar independientemente de haber perdido dos maridos de haber perdido un hijo todavía había que luchar y todavía había que apostar y el hijo el que ya era un gran torero como la madre le ha transmitido todo eso por eso yo le decía que yo prefiero que mi madre hubiese otra vez a la vuelta y no estoy discriminando a nadie ni quiero que esto vuelva atrás ni mucho menos pero este hijo este niño llega a escribirle a la madre con una delicadeza que verán ustedes aquí como la plasma en esta carta yo luego le voy a contestar y le voy a explicar el por qué porque a lo mejor a bote pronto no se van a enterar pero como hay tiempo yo creo que no hay mucho tiempo ya pero bueno cuando ustedes quieren cortamos porque son ya las siete llevamos ya una hora parece mentira pero cuando uno está a gusto por lo menos yo miren ustedes Manolete está tentando muy cerca de aquí de Esija porque independientemente nos sentimos nos tenemos que sentir orgullosos de Esija que Manolete pisaba mucho Esija que Manolete no vamos a repetir lo del Cristo de la salud de Esija porque ya está más que sabido pero tenemos que sentir orgullosos que un hombre de esta talla que un toro de esta categoría haya pisado el suelo esijano esta tierra milenaria para mí cuando yo descubrí por primera vez que Manolete le rezaba a un Cristo de mi pueblo me hice más manoletista todavía entonces Manolete por estas circunstancias por esta trayectoria por esta cercanía él venía mucho por las que fueran porque el don Federico Soria Molina era esijano el Raflito vive aquí y nace aquí y es uno de Manoletista es esijano hay muchas connotaciones pero eso ya lo vamos a dejar para otro día lo que sí es verdad que en Marchena en la familia de los Calderón ustedes saben que aquí en Marchena José Enrique Calderón era una de las ganaderías de más prestigio en los años 40 esta es la carta que incluso se ve que había luto y Manolete le prestan un titular de aquello una carta de aquella con el marchamo de José Enrique Calderón Marchena pues esta carta Manolete está allí tentando en el campo y la escribe el 21 de febrero del 42 cuando ya Manolete ha ganado dinero y ya es algo en el toreo todavía le queda la feria de julio a partir de la feria de julio del 42 ya Manolete se convierte en el monstruo del toreo que se convierte pero fijaros de lo que nos vamos a enterar en esta carta que todo esto que yo estoy leyendo si alguno viene a Vía del Río tiene a vuestra disposición los originales porque yo nunca he utilizado algo de Manolete que no sea de mi propiedad y no sea original esto está en Vía del Río para todo aquel que quiera disfrutarlo ¿por qué? porque miren ustedes lo que dice querida madre te sorprenderá que te escriba por no tener esa costumbre esta carta nos está diciendo algo tan importante como es que Manolete no tenía costumbre de escribirle a su madre pero como tiene esa sensibilidad que la madre le ha dado y al recibir a la madre una carta dice al principio mamá no te sorprenda al recibir la carta que no es nada malo no tengo esa costumbre pero tú no te sorprendas que no pasa nada es decir antes de ya describir lo que va a contar le dice no te sorprendas que no pasa nada el quite del hijo bueno a la madre yo estoy bien y además que ustedes me figuro gozaréis de la más perfecta salud a Dios gracias la misma palabra de la madre a Dios gracias en la carta que me ha escrito Pepe me decía que Teresa se otorgaba hoy por lo visto parece que tiene mucho deseo en verse casada aunque supongo que no lo hará hasta que yo no esté por esa miren ustedes eso no se le ocurre hoy a casi nadie a mí a lo mejor el primero porque nos sentimos orgullosos nos sentimos poderosos ¿quién? te vayas a casar ¿eh? Manolete es el que saca a la familia adelante Manolete es el que le quita las penas a su familia porque su familia se viene como es natural con todos los aconteceres de la guerra civil de lo otro y de lo otro una familia grande hay problemas económicos no pasan hambre pero no hay abundancia Manolete es el que manda en la casa como decían los antiguos el que paga manda ¿no? bueno pues el que pagaba era él pero este hombre tiene una delicadeza tiene una sencille tiene las mismas connotaciones que la madre y por eso comulgan muy bien y se comunican muy bien y le dice parece que tiene mucha prisa en otorgarse porque su hermana Teresa se casaba y él se había enterado que se había otorgado y él le dice a la madre en una carta casi como desespera y yo mamá por favor que no se vaya a casar a Teresa hasta que yo esté ahí fijaros con qué delicadeza le dice mamá supongo que no se casará hasta que yo esté por esa él con el poderío de hoy con la forma que tenemos de hablar le dice oye que a esa la boda la pago yo que los muebles los he comprado yo y que eso para acá y para allá que no se le vaya a ocurrir casarse hasta que yo vaya por ahí no él no dice eso pero quiere estar en la boda porque ha advertido de que se ha otorgado la carta que recibiréis y esto tiene una segunda lectura el mismo día que esta aunque pongo mi nombre se la dais sin abrirla a Guillermo el hombre de confianza es decir había aquí una confidencia que la madre tiene que saber que la carta se la van a dar a Guillermo pero a la madre que no la abra no le da tampoco la carta bajo cuerdas quiere que la madre se entere pero mamá no la abra porque le va a dar a Guillermo unas instrucciones de lo que sea pero también le da ese paso a la madre de comunicarle que por favor sea ella la que a Guillermo le dé la carta pero que no la abra para que se la entregue a Domingo Roca que era un hombre de confianza y un hombre que movía muy bien los hilos en Córdoba según que tema pues no se las señas de él y llevará el mismo remite que la de ustedes o sea el de don José Enrique Calderón en letra de imprenta y después de todo muchos besos y abrazos a Teresa a Soledad a Lola y a Federico Federico era nuestro paisano que estaba casado con uno de ellos y sobrino y sobrina se despide de ti con muchos besos y abrazos tu hijo Manolo recuerdo a Guillermo a su mujer y a su hijo esto también demuestra del talante de la delicadeza no se olvida ni uno de la familia incluso ni de Guillermo esta delicadeza del torero yo estoy consciente y además así lo dice la historia y lo demuestra porque no hay otro motivo porque no hay padre por medio la culpable es Doña Angustia Doña Angustia es la que de verdad le da esa raza ese corazón esa lucha al torero creanme ustedes Doña Angustia es fundamental pero también sabe él que la madre es la que tiene que disfrutar primero de ese privilegio que Dios le ha dado de ser un gran artista y ganar mucho dinero miren ustedes los primeros dinero que se gasta Manolo en su vida es en comprarle a su madre un chalé en la avenida de Cervantes de Córdoba que todavía existe ya le he dicho yo a ustedes que incluso de ponerle todo lo mejor de la época trae un frigorífico de México un hombre que está en México con la revolución que forma con el jaleo que hay un frigorífico para su madre y su madre queriendo siempre saber lo máximo del hijo cuando se va a México saben ustedes volviendo volviendo a tomar el hilo él con aquel talante aquella categoría otro cualquiera a su novia le hubiese dicho mira vete a México allí te espero yo y ya nos juntaremos eso no lo podía hacer nunca Manolo aunque no estaba bien visto el sitio que le estaba dando a una mujer ustedes lo van a entender porque son mujeres claro que sí él coge a su novia porque no se había casado vamos a decir su novia pero vivía con ella y se la lleva al aeropuerto del brazo al aeropuerto de baraja del brazo para irse a América y tiene ese valor con luz y taquígrafo de llevarse a la novia e irse los dos en el mismo avión eso era imposible eso era criticable tanto es así pero quiero que comprendan ustedes el sitio que le dio Manoletti a una mujer resulta que cuando está en el aeropuerto llegan esas noticias esas cosas esos periodistas que no que no esto no es su novia esto no es un liga esto es una no voy a decir la frase y como era un hombre tan listo tan listo porque a mí usted tiene que a su madre no le poner el teléfono eso hay que ser listísimo nosotros cualquiera yo tenemos ya hoy día tenemos siete teléfonos y yo oigo conversaciones en el tren que no me interesan pero ya yo me entero del novio de la novia de los besos que le da si voy al lado como vayas a Madrid te puede enterar de 40 pavas porque esperan hasta la pava allá en el tren con el móvil ese teléfono no quiere Manoletti en su casa esa imprudencia no la quiere Manoletti pues resulta que cuando en su oído cae de que aquello es un ligueteo y que aquello no es tal y cual a su mozo de espada el chimo porque a México no fue Guillermo y yo de lo que le comenté hay siempre testimonio de cualquier cosa que usted me diga papá has contado esto porque por favor no lo demuestra de todo lo que yo cuento de Manoletti porque lo he aprendido a través de la historia lo puedo documentar fijaros que detalle que delicadeza del hijo y luego de la madre porque quiere saber naturalmente cuando se entera que aquella mujer es un ligue le dice ustedes saben como somos taurinos ya casi un poco menos pero cuando hay alguien que distingue a alguien en un torero que va a hacer paseo que va a torear ese día si en la plaza en la barrera hay algún distinguido lo primero que se le hacía antes y yo quiero darle las gracias también y aprovecho porque lo tenía en la mente digo cuando cuento lo del capote le tengo que dar gracias al que ha traído aquí porque si antes presidía una conferencia de Paco Laguna exijano un Cristo de exija imaginaros ustedes cuando yo he visto que hoy lo preside mi patrona como es la Virgen del Valle así que el que haya tenido este detalle se lo agradezco enormemente porque la fe mueve montaña y la Virgen del Valle tenía que estar aquí hoy primero el hijo y ahora la madre naturalmente si vamos a hablar de madre que acierto más grande que acierto más grande porque podían haber puesto otro capote no el de una madre muchas gracias por ese detalle pero les decía que cuando este hombre oye aquello le dice al mozo de espada saca el capote porque para distinguir a una persona al torero siempre le pone el capote de paseo por encima yo no sé lo que le entraría al mozo de espada entre tantas maletas sacar el capote y donde estaba el capote pues el chimo porque Manolete era de esas personas que con la mirada tenías que hacerle caso lo mismo que Doña Angustia Doña Angustia decía las cosas una vez la segunda no se admitía a la primera y ya está pues Manolete también tenía ese carácter porque independientemente de que Manolete es un gran torero córdobés no debemos perder de vista que la sangre manchega de Doña Angustia le dio mucha fuerza porque siempre precisamente nosotros los exijanos y yo no me voy a echar lago nuestra riqueza patrimonial nuestra riqueza hay muchos artistas muchos toreros no debemos de perder en cuenta los exijanos una cosa que tenemos mucha mezcolanza de sangre por nosotros han pasado mucha sangre y eso siempre aporta algo cuando la sangre se mezcla siempre aporta algo más en Manolete la sangre manchega la sangre de Doña Angustia aportó mucho ese carácter esa fortaleza ese tesón que tiene el manchego porque nuestra tierra es muy fértil y damos una patada y salen 40 cultivos el manchego es mucho más laborioso mucho más no trabajador no es la palabra esa pero tiene que arrancarle más a la tierra porque no es tan fértil y eso en Manolete y en Doña Angustia se transmite pero para no perder el hilo conductor fijaros que cuando ya Chimo saca el capote ¿qué creen ustedes que hace Manolete con el capote de paseo? ¿alguno se le imagina lo que haría? pues hay una bellísima fotografía que este hombre con toda la delicadeza del mundo sin palabras algunas que es como de verdad se habla no hay mejor palabra y mejor conversación que la del silencio este hombre coge su capote de paseo lo que dignifica al torero y se lo pone a su novia en el hombro la saca y le dice echarle fotografía esta es la que dicen ustedes que es lo que ustedes quieran saber el capote de paseo de Manolete en el hombro de Anteñita Bronchalo Lupe Sino esa fotografía es espléndida para entenderla porque claro algunos cuando la ven dicen ¿qué es lo que pasaría? pasó eso que les estoy contando ¿cómo dignificó Manolete a una mujer sin hablar? mi capote de paseo naturalmente luego viene lo que pasa como aquello estaba totalmente prohibido es decir que incluso hay una palabra que no me gusta ni nombrarla en público que era cuando el hombre vivía con la mujer que incluso te podías meter hasta en la cárcel vamos a decirlo porque somos personas mayores estabas emancebado eso estaba prohibido naturalmente la prensa si ustedes cogen la prensa del 2 de octubre porque yo lo estoy hablando del 1 de octubre del 46 la prensa del 2 de octubre y los seminarios taurinos dicen Manolete se va de viaje de novio a México cuando la madre oye que le están leyendo que Manolete se va de viaje de novio le manda un telegrama a la madre a México y le dice Manolo que me he enterado que estás que estás casado en secreto pues se decía que se había casado en secreto pero eso es real ustedes cojan una hemeroteca de Madrid o de la que quieran y busquen el ruedo le voy a decir solamente una cojan la revista al ruedo y verán el reportaje que hay de Manolete yéndose a México y pone se va de viaje de novio se ha casado en secreto no se puede decir que se iba con un ligue como dijeron aquellos imprudentes entonces la madre quiere saber si es verdad que el hijo se ha casado y le dice otra cualquiera dice bueno pues yo no me voy a meter cuando venga mi hijo que me lo cuente la vida moderna la madre tiene la sensibilidad de decir bueno será verdad que mi hijo se ha casado sin decírmelo a mí y el hijo naturalmente hay un telegrama famosísimo que le dice mamá el día que yo me case tú serás la primera la primera no hoy día que no no la primera su madre naturalmente es sacarle mucha punta al lápiz de todo lo que pasó de todo lo aconteciendo pero yo me refiero a la sensibilidad lo que es la sintonía de la madre y el hijo lo que es lo que es ser la madre de un torero la madre de un artista que ya como colofón no les voy a entretener mucho más pero quiero elogiar a la mujer de tal manera que se me van a quedar muchas cosas en el tendido en el tintero digo en el tendido como estamos ya en plan de toro pues ya es el tendido pues verán ustedes que de verdad de verdad de verdad se lo digo que la madre de un torero todas las madres sufren todas las madres de verdad lo dan todo pero es que la madre de un torero tiene que ser algo tan forjado tan fuerte tan sufrido porque es que ahí es que se muere de verdad aunque haya dinero haya fortuna la madre del torero una de las cosas más bonitas que también se recuerdan en la historia de doña Angustia Sánchez una mujer sabia aunque no sabía ni leer ni escribir porque como usted ha visto dice que la escribiente porque en aquella fecha lo que estábamos hablando de las mujeres y saben ustedes una de las cosas que doña Angustia le gustaba recordar hijo que los dineros de los toreros no se sabe de quién son hasta que se retiran que verdad más grande se da en Manolete es que el torero en una tarde lo puede perder todo porque ahí se muere de verdad no es como el teatro entonces esa madre que sabe que cada día se está jugando el hijo la vida y que va a volver y otro día y otro día y otro día esas madres no es porque seamos taurinos de verdad las madres todas tienen importancia pero las madres de un torero la madre de un torero que le pegan una cornada al hijo que está en San Sebastián veraneando que esa es otra connotación en aquellas fechas solamente veraneaban como se suele decir los reyes y los ministros o los que fueran veraneaban muy poca gente Manolete a su madre durante el mes de agosto que tanto calor hace en Córdoba le alquilaba la finca de Villa Irún en San Sebastián Doña Angustia veraneaba con su sobrina y con sus hijas en San Sebastián mientras Manolete se jugaba la vida es decir le dio a su madre todo lo habido y por haber en aquella época hasta el veraneo en San Sebastián y en San Sebastián torea Manolete el 16 de agosto del 47 y en la historia de Manolete existe esa conversación dura y amarga de que posiblemente Manolete quiere preparar a su madre porque hay una entrevista con Matías Prat que es una famosa fotografía que están los dos en San Sebastián y está Manolete entrevistado por Matías Prat Matías Prat como saben ustedes de Villa del Río yo he hablado mucho con él y le preguntaba esta cosa y le preguntaba Paco pero ¿quién le va a preguntar a Manolete qué quería decir? porque Manolete en esa fotografía del 16 de agosto al comentarle a Matías Prat cómo te va la temporada dice qué ganas tengo de que llegue octubre nadie sabe por qué ha dicho Manolete qué ganas tengo de que llegue octubre y Matías Prat no se atreve a preguntarle pero bueno qué pasa en octubre y es que Manolete estaba ya arreglando las cosas para en octubre retirarse y casarse con ella entonces en San Sebastián que está la madre veraneando y él torea esas fechas del 16 de agosto va a verla al hotel y le dice la madre Manolo qué poco te vemos y le dice Manolete que eso cuando yo voy a la tumba de Manolete que de vez en cuando voy que se abrió solamente fijaros también lo que os voy a contar ahora que no se me olvide la delicadeza el sitio que le dio también la sociedad a esa madre pues resulta que le dice Manolete madre ya tendremos tiempo de estar juntos le dice Manolete a su madre y doña Angustia se queda a parar y dice bueno se va a casar o no se va a casar porque ya tendremos tiempo de estar juntos y yo me acuerdo mucho cuando voy a la tumba de Manolete porque cuando Manolete muere como es un accidente lo entierran en el panteón de los Sánchez de Puerta porque claro Córdoba quiere hacerle una gran sepultura como es la que tiene y lo hacen a nivel popular y esa tumba solamente es para Manolete así está en el registro de la propiedad del ayuntamiento de Córdoba tanto es así que es doloroso para los hombres pero yo me alegro yo me alegro de que eso fuera así porque resulta que cuando ya a los cinco años trasladan a Manolete a su sitio nadie nadie se le ocurre ni se le admite de que donde van a enterrar al hijo los restos del padre que están muy cerca los pongan al lado del hijo no el panteón de Manolete lo entierran a él digamos lo entierran por segunda vez lo transportan digámoslo mejor en ese panteón a él solo y no se puede abrir para nadie porque el ayuntamiento de Córdoba le da una sepultura a nivel popular y aquello solamente para Manolete esa señora doña Angustia Sánchez que ha sufrido tanto que por eso yo cuando me lo dijo Carmen lo del libro digo es fuerte pero es una estampa viva de lo que pasó allí es una escena que no se la voy a contar está ahí fijaros ya esta mujer cuando lo tiene todo cuando su hijo ya es el número uno cuando está disfrutando de lo máximo pero también sufriendo mucho por dentro resulta que está veraneando en San Sebastián y don Pablo Chopera dice doña Angustia vámonos para Córdoba que a Manolo la ha cogido el toro doña Angustia ya no sabe yo lo que preguntar don Pablo dígame la verdad a mi hijo lo ha matado un toro doña Angustia palabras textuales a mi hijo lo ha matado un toro no no doña Angustia que está muy grave que está esto lo otro naturalmente doña Angustia sabía ya que con aquella llamada que le habían hecho en busca del hijo había pasado algo grande porque lo habían cogido infinidad de veces y allá jamás la habían llamado la intuición de la madre esa cosa que yo digo de la madre de esa sintonía con el hijo que el hombre no la tiene sabía doña Angustia que allí había pasado algo definitivo y definitorio resulta que cuando ya la traen por la carretera de Andalucía saben ustedes que la carretera antigua pues pasaba por Bailén y también pasa por Vía de Río por todos los pueblos y cuando doña Angustia percibe estamos en Andalucía ya estamos ya donde estamos don Pablo no ya estamos ya mismo llegando no nos paramos en Linares la intuición de la madre no nos paramos en Linares no doña Angustia que es que lo van a llevar a Córdoba y ya doña Angustia no volvió a abrir la boca cuando doña Angustia Sánchez llega a Córdoba no se lo voy a explicar a ustedes porque está en ese libro miren ustedes esas fotografías de doña Angustia Sánchez sentada en el sillón porque cuando ella llega a Córdoba ver al hijo que más quería de cuerpo presente esa mujer yo no sé si tuvo que haberse muerto unos cuantos años antes pero la historia es caprichosa la historia es aleccionadora por mucho que sufra por muchos acontecimientos por muchos dolores hasta que no llega a tu destino no hay nada que hacer una mujer que sufrió tanto que cualquiera de nosotros se hubiera muerto de pena murió con cerca de 100 años y ya llevaba historia y no quiero alargarle mucho más pero es lo que le iba a comentar antes la sensibilidad de Córdoba la sensibilidad de aquellos hombres que dijeron a doña Angustia no podemos enterrarla en otro sitio que no sea con su hijo y es la única vez y se me ponen los pelos de punta porque de ese momento también la historia caprichosa ha creído que mi museo tenga un recuerdo de ese día porque Guillermo cuando van a trasladar la caja de Manolete a su lecho definitivo se desprende una asa de bronce una asa que pesara tres o cuatro kilos y Guillermo se la guarda imprudentemente esa asa tenía que haberla echado en el enterramiento con Manolete porque eso es una imprudencia quedarse con una asa del ataúd de un muerto de un cadáver pues ese asa del ataúd de Manolete que da fe de lo que le estoy contando el día que ustedes vengan a Vía del Río la van a ver también una asa de la caja de Manolete pues ese momento que yo le estoy contando ahora para mí es justo y necesario como dicen con la palabra de Dios es justo y necesario porque doña Angustia Sánchez no podía estar nunca en otro sitio mejor que al lado de su hijo que tanto quería y muchas gracias aplausos 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 de delicadeza, ¿no? Hombre, hombre, esto, pues yo no sé en mi caso lo que va a pasar. A mi dormitorio no entra nadie. Y mire que vienen excursiones. Ustedes van a entrar porque antes me acompañaba el hijo. Cuando me regalaron el Cristo de la Salud de Esa, con la cantidad de cuadros que hay en mi casa, lo he puesto frente por frente donde yo duermo. No en el centro, no. Yo duermo aquí, digo, te voy a poner aquí. Para cuando yo me levante te vea y cuando me acueste también. Bueno, pues ya tengo a la madre. También va a ir a mi dormitorio. Y muchas gracias, ¿eh? Te lo agradezco. Muchas gracias. Pues nada, ya... El rollo habrá sido espeluznante, pero yo no sé... Pero bueno, es lo que he dicho sin papeles y me he perdonado. Y ya, lo que sí os pido que ya me dejéis descansar un poquillo porque me voy a poner más visto que el TVO, ¿eh? No, es que claro, el jueves que viene, no sé qué jueves, me ha citado aquí un señor, para que venga a hacer un programa en directo. Digo, mire usted, que me voy a poner muy visto. Bueno, me ha dicho, bueno, ya que sea la tercera, no hay dos sin tres, pues vale. Pero dejarme descansar un poco porque no es bueno el que lo macequen uno tanto. Yo, como estar en Esa, os lo digo de verdad, estoy encantadísimo. Yo vengo a Esa y la veo, la disfruto y no me ven ni la mayoría de personas. Pero también no he querido decirlo nunca porque no me gusta ser, digamos, está ya grabado y ya si están cortando a las cámaras, pues mucho mejor. Porque yo a Carmen le agradezco enormemente que me haya invitado porque me vio en una intervención que tuve como es la del Cristo de la Salud. Pero es que aquí hay dos personas que, hombre, el presidente del Cristo de la Salud, por supuesto, tengo que estar agradecido. Pero es que yo tengo aquí a dos apoderados que me están dando una cantidad de contratos que voy a tener que romper con ellos, ¿eh? Porque tanto Manolo como de Codía, como Pepe, que están aquí los dos, ya Pepe ya está. Y Manolo ya está, ¿no? Vamos a dejarla por un poquito de tiempo. Los quiero mucho, los quiero yo a ellos. Y de verdad, es una broma. A mí lo mismo me da que me queme y cuarenta pares de veces. No hay sarna con gusto. Y venir a Córdoba, venir a Sevilla, venir a esto, es cualquier sitio. Venir a tu pueblo es otra cosa. Y eso es así. Y yo cada vez que ustedes me llamen, os lo digo de verdad, vendré de corazón. Y Pepe, que tú no te molestes, que tú no te preocupes, que habrá más días que hoy. Muchas gracias y sobre todo a esas personas que lo veo también ahí, que cuando yo era un niño me han estado recordando mi época. Aquí hay vecinos míos de la calle Abendaño. María, que fue la que me llevó a mí a Barcelona con quince años. Digo que me llevó porque si no me busca trabajo yo me voy para eso. Y ya, pero yo dije a mi padre, no déjalo aquí conmigo. Mi padre se fue y me dejó con ella. En qué buenas manos me dejó, ¿eh? Y muchas gracias. Yo qué le voy a decir. ¿Queremos quedarnos con un libro? Pues nada, el libro ahí lo tenía la asociación. Yo lo dedico. Lo dedico. Lo dedico. Lo dedico. Lo dedico. Lo dedico.